En el Parque Temático del Equilibrio y el Movimiento, ubicado en el Parque Sarmiento, se llevó a cabo una clínica deportiva y recreativa, dirigida a público en general, en la que se desarrollaron temáticas, como una correcta nutrición, medidas en seguridad deportiva, atletismo y práctica del Tai Chi Chuan. Bueno, lo que estamos viendo desde hace una hora aproximadamente, de 15 a 18 horas, lo que vamos a vivir hoy día, lo que estamos pasando hoy día, es acerca de información en general, el que dio la apertura a esta charla fue el ingeniero Zamora, que habló de seguridad deportiva, principalmente sobre puntualmente carreras de montaña, carreras de trial, que es una nueva modalidad que hay en Argentina desde hace unos años, pero ahora está bastante mucho más reglamentado en la Confederación de Atletismo. Ahora, posteriormente, está la licenciada Areaudo, dando una charla de nutrición deportiva, y bueno, también algo relacionado que es muy importante para en general la gente que hace deporte, que es la hidratación. Luego voy a dar una charla acerca de biomecánica de la carrera, incidencias de esta acción y, bueno, algunas lesiones que se pueden evitar, y principalmente todo lo que es parte preventiva, principalmente para los corredores o caminantes que dan vuelta por este parque. Y cerrando esta actividad, la licenciada Ana Bielewicz, que va a dar, precisamente va a hablar sobre Tai Chi, una disciplina milenaria, muy apasionante para aquellos que no conocen su yo interior, digamos, entonces es una cosa muy interesante. Bueno, como te decía, muy interesante en general todo lo que se está viendo, todo lo que se va a ver, y esperemos que, bueno, que te haya una continuidad en el tiempo de estos tipos de charlas, porque la verdad que son muy nutritivas, ¿no? Contame, ¿dónde surge la necesidad de poder organizar un evento así, dirigido también no solamente a deportistas, sino a la población en general, para que tenga una noción de todas estas áreas que vos me contabas recién? Bueno, surge principalmente de la necesidad de saber que hay muchos de nosotros, desconocemos cosas mínimas elementales en el momento de hacer una actividad física, del nivel que sea, de la edad que tengamos, de las condiciones que tengamos, a nivel fisiológicas o antropológicas de cada uno, pero que cada uno deberemos escuchar y prestar atención como aspecto preventivo cuando comenzamos con esa actividad y en qué condiciones estamos, ¿no? Y en general son cosas muy importantes saber este tipo de situaciones, que no cualquiera puede hacer una actividad en forma frecuente o exigiéndose, sino ha hecho una evaluación al respecto, ¿no? Tanto sea de la parte médica, tanto sea de la parte de actividad física, dónde lo va a desarrollar, en qué espacio, en qué condiciones, así que en ese aspecto me parece muy nutritiva la charla. La charla más que todo fue para concientizar a los corredores, a todos los deportistas de todos los deportes, a tratar de que la seguridad sea un medio de vida como para que ellos se cuiden de sus lesiones, de que no tengan lesiones, de que no sufran ningunos problemas físicos, en su baqueacer diario. Contanos un poco acerca de esta rama, podríamos decir, de la seguridad en el deporte, un poco de qué se trata, que se ven los factores externos, internos, cuando hace una carrera, cómo se relaciona con el medio en el que se va desarrollando la actividad. Sí, normalmente se trata de ver la seguridad individual del corredor a través de cómo están las instalaciones, de cómo se desarrolla el circuito por donde el competidor va a desarrollar su actividad. Entonces, se hacen análisis de riesgo, se estudian esos análisis de riesgo y se tratan de ver las medidas preventivas para que no suceda ningún accidente ni incidente en su quehacer diario. Bueno, más que interesante poder hablar de estos temas acá en el Parque Sarmiento, un lugar donde hay muchos corredores, muchos deportistas, que se vieron muy interesados hoy en todas las actividades que se brindaron en esta clínica. Sí, lo vi muy interesado, se puso mucha atención en todo lo que estuvimos hablando. Son experiencias a veces personales, de estudios de seguridad y higiene, como ingeniero de seguridad y higiene que soy, y a su vez investigación de otros colegas en el mundo que me mandan información que yo un poco se la trasladé a nuestros corredores. Bueno, primero agradecer porque realmente es muy interesante, muy interesante poder aportar con lo que uno viene entrenando hace mucho tiempo, que es oriental y muy antiguo a toda una línea, digamos, de entrenamiento deportivo que siempre está investigando y están tratando de ver cómo mejorar el entrenamiento, el rendimiento, sobre todo cuidando la salud, que es algo que se está caracterizando ahora como que ahora se empieza a cuidar muchísimo más la salud. El Tai Chi, por lo pronto, es una herramienta de complemento muy interesante para cualquier actividad deportiva o no, porque básicamente es una disciplina de prevención y de rehabilitación también, y bueno, aporta muchísimas cosas interesantes para trabajar en el cuerpo. Bueno, contanos qué importancia crees que tiene poder hablar de estos temas, que es una clínica deportiva y recreativa, en un espacio tan lindo como es el Parque Sarmiento, me imagino que también es bueno poder invitar.